¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que espero tener un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios, que nos dice Visita los lugares favoritos de acero agrario. Así que vamos con el intro y les enseño esas tres ubicaciones. Bueno amigos, para esto les recomiendo una partida de solo tubos y squad y vamos a la primera ubicación, que va a ser en esta zona. Exactamente aquí vendríamos, ahí está en el mapa. Ahí está, ya tenemos uno de los tres lugares. Les dejo otra vez el mapa, aquí. Y vamos por la siguiente ubicación. Para la segunda ubicación de este desafío vamos a tener que venir a esta zona. O sea, esa casita o esta casita. Y les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí. Nosotros vendríamos, aquí está, la segunda parte de este desafío. Y ahora sí, vamos por la tercera ubicación. Para la última y tercera ubicación vamos a tener que venir hacia el pozo de pizza. Que es esta ubicación que tenemos aquí enfrente. Nosotros nos acercamos y con eso ya tenemos nuestro desafío completado. Esas son las tres ubicaciones para hacer este desafío. El siguiente mapa exactamente donde es. Es aquí. Espero que con eso ya han podido completar su desafío. Ya saben que si les gustó este video, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.